Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a los mejores y peores tracks de la semana La serie del canal que todos aman por alguna razón Entonces voy a decir que esta es la tercera temporada de la serie porque la abandoné por 3 meses Y si, o sea, es la tercera temporada porque hubo una vez que la abandoné por un mes Porque quería como que buscar una nueva manera de hacerla y hacerla como que más... Que me sintiera más cómodo con la serie Entonces esta sería la segunda, esta sería la tercera Y si, la tercera va a tener cambios que espero que noten Cambios breves, o sea, básicamente Básicamente la serie va a ser más corta y va a ser más directa, como que más al punto Entonces espero que les guste así y si no les gusta, díganlo porque no sé Comencemos Comenzaremos por las canciones regulares ya que esta semana no conseguí música lo suficientemente mala Como para entrar a peores tracks de la semana Entonces eso es positivo, o sea, ¿quién va a escuchar los peores tracks de la semana? Aunque sí, esta es una serie más como para conversar con ustedes Como sea, la primera canción que tengo en la lista de canciones regulares de esta semana Viene siendo el nuevo remix de One Kiss de Calvin Harris y Dua Lipa No digo que sea malo o que esté cerca de estar en la lista de canciones malas Simplemente digo que es bastante regular, es promedio, no me llama mucho la atención Siento que se debió usar más elementos de la canción original Y que ese no fue el caso, o sea, es como que solamente agarró la vocal pitch para abajo O sea, simplemente vamos a bajarle el pitch y ponerlo en una canción que ya tenía lista Entonces eso es lo que yo siento que pasó, él ya tenía una canción lista Lanzó la vocal de One Kiss, no más, no menos Simplemente lanzó la vocal ahí y esto fue lo que quedó Yo estoy a favor de que se hagan remixes así Como que el remix sea algo muy propio que tenga pocos elementos de la canción original Pero a veces agarrar una canción que ya está lista y tirarle esto y forzarlo a hacer un remix no funciona Tenemos Will Sparks en Reslow Delusion Ustedes saben que yo amo a Will Sparks, de verdad toda su música me llama mucho la atención Y hay canciones que de verdad se quedan conmigo para el resto de mi vida Esta no viene siendo una de ellas, creo que es bastante promedio, no tiene nada muy original o creativo Muy buen diseño de sonido, muy buena producción y esto es algo que definitivamente ha funcionado en los festivales Pero hasta ahí Timmy Trumpet en Junkie Kid Toro Realmente creo que es una canción muy genial viniendo de Timmy Trumpet en Junkie Kid Me encanta el uso de la trompeta en la canción como siempre O sea, Timmy Trumpet de verdad destaca mucho en esto de instrumentación y melodías y todo eso Y me gusta que siga con el side trance Creo que me estoy cansando un poco de él, pero voy a dejar que esta canción siga con lo suyo Sí, o sea, es side trance con ese toque bounce, con el toque big room, con un toque hardstyle O sea, es una función de bastantes géneros en una sola canción y yo creo que eso merece reconocimiento Y sé muy bien que eso es en gran parte gracias a Junkie Kid porque él es una persona que de verdad destaca en estas cosas Tenemos Brooks Links Este año he escuchado cosas decentes de Brooks Like I Do viene siendo una de mis canciones favoritas de Brooks de este año O sea, de verdad, genial Ahora que lo pienso siento que Brooks no ha lanzado casi nada este año Pero ustedes entienden a qué me refiero, o sea, estoy hablando de Brooks en general Esta canción, o sea, tiene una melodía muy buena Como que la parte melódica me recuerda bastante al 2013 Como que esa etapa del EDM que era bastante fresca y cool y todo eso O sea, buenos breaks, buenos build-ups El drop no me llama mucho la atención O sea, yo sé que es el típico drop estilo Brooks Pero de verdad siento que pudo haber ido más allá Pudo haber hecho algo un poco más original y creativo Por último, Yellow Claw Fictionnel Yellow Claw son productores con mucho talento Que hacen música muy fuerte Que hacen cosas que de verdad pegan y todo eso Solamente que caen bajo en la gran parte del tiempo O sea, como que gran parte del tiempo caen bajo Y con esta canción cayeron bajo O sea, no es nada original en lo absoluto Es como que súper promedio No lo suficientemente mala para entrar a peores tracks Pero Dios mío O sea, yo siento que ellos pudieron haber hecho algo mucho mejor que todo esto Desde sonidos hasta producción Hasta las vocales O sea, no me llamó la atención Y ahora las mejores canciones de la semana Y si les está gustando la serie No olviden dar un like Y dejar abajo en los comentarios sus canciones favoritas Y las que menos les gustaron La primera viene siendo Teamworks and Ayer Trap Like Holy fuck O sea, no tengo nada que decir acerca de esta canción Es simplemente una canción genial Es una buena función del electro Con el future Con el trap obviamente Y por eso la pongo aquí La recomiendo de verdad Creo que esta es una canción Que puede entrar al set de muchas personas De muchos DJs O sea, yo creo que es decente Celine Dion, Ashes, Steve Aoki Remix Esto viene siendo parte del soundtrack de Deadpool O el soundtrack secundario Se puede decir Porque no salió con el soundtrack como tal Sino como que salió aparte Es un remix muy bueno De la canción Ashes de Celine Dion Yo pensaba que iba a ser Progressive House O sea, como que toda la transición En el remix Es como que Oh por Dios Esto va a ser Progressive House En cualquier momento sobre Progressive House Y ese no es el caso O sea, no les quiero dar spoilers Si no lo han escuchado Pero no es Progressive House Pero funciona Y me gusta bastante O sea, yo creo que esto es mucho mejor Que la canción original Personalmente Porque bueno, me gusta más LDM Y todo eso No sé, o sea, chévere Si les gusta Deadpool Se las recomiendo Si les gusta Celine Dion Se las recomiendo Si les gusta Sibioki Se las recomiendo Creo que les va a gustar en general Set The Sky Over Getting Over You No tengo mucho que decir acerca de esta canción Es simplemente una canción muy buena Viniendo de Set The Sky Con Matthew Koma Es chill Es refrescante Creo que puede llegar a entrar a la playlist De unas cuantas personas aquí Retrovision Get Down Personalmente mi canción favorita De esta semana De verdad Me encanta esta canción De principio a fin Tiene su toque ochentero Como que old style Pero también tiene un toque de deorro Que de verdad me llama mucho la atención Como que deorro Solía hacer música así Si les gusta deorro Si les gusta Retrovision Si les gusta la música Como que ochentera O canciones que simplemente Samplean ese estilo de música Creo que les va a gustar Por último Creo que ya saben Que canción tenemos Hardwell and Metropole Orchestra Conquerors Oh Dios mío Me costó demasiado pronunciar el nombre Y el... Me costó pronunciarlo, ok Esta canción la estoy usando Hardwell En la introducción De muchas presentaciones suyas Últimamente Cuando yo vi a Hardwell en vivo Vi su presentación Que fue básicamente El video visual Que está en Youtube ahorita De esta canción ¿Verdad? Y de verdad me pareció muy cool La orquesta de verdad Hizo lo suyo Uff Muy bien Y es una canción Que funciona excelente En los festivales Ya que yo estuve en uno Junto a esta canción Sabes como que lo vi en vivo Y es muy bueno Ahora yo creo que le tengo Mucho aprecio Porque la vi en vivo Cuando ni siquiera había salido Y todo eso Y fue la introducción de Hardwell El primer drop Es como que un Progressive House Con Big Room El último ya es Big Room Y tiene como que unos sonidos Muy clichés Honestamente Pero creo que es una muy buena Canción viniendo de Hardwell Y me parece muy bien Que da ellos En orquesta de verdad Entonces si La recomiendo No olviden dar like Suscribirse Comentar Pegarle a la campanita Por ser super cool Síganme en Instagram Y Twitter Siempre estoy por ahí Leyendo sus comentarios Y sus mensajes Y todo eso Espero que estén disfrutando Los remixes de Feels Right Están saliendo dos a la semana Entonces ya en dos semanas Debería estar el ganador Y no olviden dar un like Y comentar abajo Acerca de esta serie Porque bueno Yo Tres meses sin hacerlas Necesito comentarios suyos Acerca de esta serie Y por favor Que no sean comentarios Como esos de Oh sí Deberías poner un fragmento A la canción Chicos Eso es copyright Y yo no voy a arriesgar el canal Ok Eso es todo Goodbye Bye Bye Bye